... Bueno, nos acercamos a la sede de la Dirección de Juventud, ¿por qué? Porque se viene el UPD, el último primer día, el primer día del último... Bueno, no se sabe cómo es la denominación exacta, pero se viene el UPD... ...el primer día del último periodo secretario. Exacto, algo por el estilo. Pero bueno, es el momento del festejo que se está trabajando como para que sea... ...pure y exclusivamente eso, un festejo, como se viene realizando en los últimos años. Recordamos, tuvimos épocas en las que hubo ciertos inconvenientes, pero después todo volvió a la normalidad y los últimos años se desarrolló con corrección... ...totalmente, sin ningún tipo de inconvenientes y lo que se apunta es a que ocurra... ...en esta oportunidad lo mismo. Estamos con el Director de Juventud, Juan Ignacio Lucía, como para que nos cuente... ...un poquito de las reuniones que se han realizado ya y de lo que está previsto hacer... ...para el próximo martes, si es que se concreta. A ver, estamos pendientes también de los paros docentes que puede haber... ...pero todo está previsto como para que el martes sea la celebración del último primer día. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? Como decíamos también un poco fuera del aire y como decías vos recién... ...es un festejo que comenzó siendo algo de un solo año... ...y se transformó en una tradición ya. Entonces, bueno, hay que acompañar esas tradiciones, la sociedad va cambiando... ...después entraremos en la discusión si para bien o para mal, de acuerdo a la mirada de cada uno... ...pero bueno, va cambiando y nosotros como Estado, en todas sus instancias, en todos sus escalafones... ...tratamos de velar por la seguridad de los chicos y también entender que va al cárcel... ...a pesar de que hay un festejo donde se movilizan entre 500 y 700 jóvenes en un mismo momento... ...sigue con su vida diaria, que hay gente que viene a trabajar, hay gente que se está yendo a trabajar... ...entonces por eso también nosotros son todos los recaudos que tomamos. Por eso que gracias a la convocatoria de Jefatura Distrital, el día lunes tuvimos una reunión... ...en el Zoom de la escuela normal, de la secundaria número 1, donde distintos actores... ...jefatura distrital, Defensoría del Pueblo, la Sub-DDI, la Policía Local, Tránsito... ...nosotros desde la Dirección de Juventud, Niñez y Adolescencia, participamos junto con los padres... ...y los alumnos donde nos pusimos de acuerdo en cómo iban a ser los operativos... ...en qué momento intervenía cada uno y explicarle también a los padres que es un festejo privado... ...que es una responsabilidad de ellos, que nosotros no tenemos nada que ver con respecto a las previas... ...que no tenemos nada que ver con respecto a la contratación del boliche... ...que todo eso es un evento privado como si fuese un 15, un casamiento o un cumpleaños... ...que sí nosotros del Estado vamos a tratar de garantizar y trabajar en el acompañamiento de los jóvenes a las instituciones... ...en el nocturnidad, hará un ingreso al boliche para que no se cerciore que no haya venta de alcohol a los menores... ...pero que los padres tienen que acompañar en todo este momento, porque son responsables... ...y porque también es un momento lindo, es la última vez o el inicio del último día, del último año... ...una etapa que transitaron los egresados juntos a la familia y está bueno que también... ...que quede en un festejo y que todos recuerden ese día como un momento lindo que disfrutaron... ...entre tus compañeros y tu familia. Por eso también está bueno que los padres se involucren en las previas, durante la noche, que ingresen al boliche... ...que los acompañen al ingreso de las escuelas. La verdad que las instituciones educativas, la mayoría de los directivos lo ven de buena manera... ...y los reciben con un desayuno o le hacen algún tipo de agasajo, digamos, cuando ingresan los jóvenes. Así que eso está bueno. La verdad que si hoy tenemos o podemos decir que viene funcionando bien este sistema... ...es gracias también a todos los que participan en estas reuniones, a la responsabilidad que toman las familias... ...y esperemos que este año sea así, y a Jefatura Distrital que está tomando un rol más presente... ...tomó un rol presente, más protagonista y se carga al hombro, digamos, esta actividad... ...y la verdad que lo veo fantástico y lo felicito por lo bien que lo tratan también, ¿no? Lo importante, evitar que haya algún desborde. Pero qué lindo sería que todo esto no tuviese que existir, ¿no? Que el festejo sea organizado por los chicos y que no pase de eso. Sin necesidad de que se movilice casi todas las fuerzas vivas de la ciudad... ...para ejercer un control sobre esta celebración. Exactamente, si bien los chicos, la verdad que nos han demostrado que son bastante responsables a la hora de los festejos... ...también por este acompañamiento de las familias... ...nosotros velamos un poco por el externo, ¿no? El que no está en el festejo de que también entender que puede venir alguien de afuera a querer hacer disturbios... ...o lo que sea. Entonces es ahí donde también nosotros estamos poniendo el foco de atención. ¿Qué sé yo? ¿Son tradiciones o son festejos que se están dando en esta nueva era? Como posiblemente en otro momento era el festejo del Día del Estudiante, que debe haber arrancado similar... ...un grupo de jóvenes en alguna plaza y hoy es una tradición. Bueno, esto creo que es así y tenemos que tratar de buscarle una solución dinámica, como decís vos... ...de que sea algo más fácil. También es una vez al año en donde hacemos algo distinto. Si vos me decís toda la semana y ya genera una complicación. Una vez al año creo que está dentro de las posibilidades que se pueden manejar, ¿no? ¿Esto va a ser el lunes a la noche y primeras horas del martes o al revés? El martes a la noche. El martes a la noche, madrugada del miércoles, digamos, va a ser. ¿Está previsto cuándo se podría trasladar en caso de que haya suspensión de clases? No lo han charlado, pero entiendo porque esto salió después de la reunión que nosotros mantuvimos el día lunes... ...pero entiendo que va a ser cuando comienzan las clases. Si el paro docente dice que las clases comienzan el jueves, será la madrugada del jueves, digamos, que será este dispositivo. Es decir, tener todos los engranajes debidamente aceitados para el momento en que se dé inicio a formar a las clases. Exactamente. Es un poco por ahí. Trabajar con tránsito, la policía, seguridad, jefatura distrital, para que esto esté ya todo listo, que el dispositivo está armado. Falta que nos confirmen el día y poder avanzar, digamos. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces toda la información con respecto a lo que va a ser el UPD o primer día del último año de clases. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. ¡Gracias!